¿Qué chungo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, El Gemelo Malo, episodio número 28. Ya vamos en el episodio número 28 y pues vamos a darle, tenemos varias cositas que hablar que han pasado en esta semana y pues aquí les vamos a contar, traemos opiniones, traemos ahí unos asuntos que han pasado algo polémicos en los últimos días, semanas, este... en redes sociales, etc. Entonces les vamos a ir platicando, les voy a ir platicando qué es lo que ha pasado. Primero, antes que nada, pues ya regresando de vacaciones, por fin un montón de cosas que hacer, este... hay reacciones atrasadas, muchos videos que tengo que hacer, pero ahí vamos, vamos llevando el ritmo, vamos poco a poquito por si les interesa ver las reacciones que estamos haciendo ahorita de la temporada de Voice, la más nueva, y la de House of the Dragon temporada 2. Entonces si les gusta ver las reacciones, pues pueden ir al canal de Kigatwins a ver estas reacciones, este... y comentarnos ahí algo, qué les pareció el episodio, etc., ¿no? Eh... pero también, este... estoy atrasado con los videos, este... y subir las fotos de las vacaciones, pero me quiero tomar mi tiempo para hacerlo bien y que queden, la verdad, muy chingones y que puedan ver un buen video con buena información, buenas imágenes y buenas tomas. Pero, pues, este... regresé de vacaciones y todo y la verdad, este... pues apenas como que esta semana empieza a sentir como que ya me voy emparejando y... eh... pues fue... regresamos y luego, luego fue el cumpleaños de un amigo muy cercano de nosotros, este... que lo consideramos primo y pues hace una fiesta que normalmente las hace cada año, creo que el año pasado o hace dos años no la había hecho porque andaba de... de novio, pero ahora ya no está de novio y... pues se va a ir de... este... y... pues hizo la fiesta, ¿no? Entonces, pues ya nos hizo la fiesta, la tradicional fiesta en el lugar donde siempre nos reunimos y pues la verdad, llegamos y todo, ya sabíamos que era una fiesta de llevarla larga hasta las 5 de la mañana, entonces ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Que pues ya para esta edad de nosotros, ya los 33 años, pues ya no tanto son fiestas así de mucho, mucho desmadre, pues cada quien está pisteando a gusto, está fotorreando, por ahí uno que... este... se hizo... pusieron una mesita de Big Punk, pero... pues yo al principio llegué ahí, pues platicando con muchos amigos, amigas que tenía años, pero años sin ver, la verdad me dio mucho gusto ver todos estos amigos que tenía bastantes años sin ver, sobre todo amigos de prepa y universidad, entonces la verdad me dio mucho gusto, pues ahí estuvimos conviviendo, platicando, este... agarrando curas, la noche se me pasó de volada para cuando menos vi, ya eran las 2 de la mañana y ya nos estábamos sirviendo birria, una birria ahí, este... pues sobre todo 2, 3 de la mañana para que se te baje, para que puedas comer algo y la verdad cayó de perlas, ahí nos servimos nuestra birria, y la verdad todo muy... como se dice, todo muy chingón, ya después ya como éramos de los últimos a las 4 de la mañana, pues ya me puse a jugar birpong y ganamos, gané junto con un amigo mío, ganamos este... ah no, pues con mi primo, con el cumpleañero, jugué y ganamos las 2... las 2, como se dice, los 2 juegos que... en los que participamos y... y como si nada, ¿no? acá trayendo los... como se dice, los recuerdos de universidad y de prepa ahí jugando este... birpong y la verdad me la pasé muy bien, ya después de ahí pues nosotros teníamos las bocinas, pues a las 5 de la mañana ya no ha quedado nadie, pues vámonos, vámonos a subir bocinas y todo, ¿no? y pues ahora, este... pues todo muy chingón, por ahí lamentablemente pues le rompieron el corazón a este primo, entonces pues ahí anda algo dolidón y pues por ahí trae unos planes que él quiera hacer, muy respetables para que este... pues te pueda tomar un camino. y de ahí esto fue el viernes, y el día sábado, el día sábado estuve un poquito en... en... en movimiento, me quedé en... en el local, pero en la tarde ya había quedado de ir a ver una de mis mejores amigas, que de hecho salen las reacciones, este... jugar flak, tenía dos partidos, sobre todo porque el segundo partido era contra... contra su exnovio, que su exnovio no fue porque tiene... tenía una boda, ¿no? en Rosarito, pero dije, ah, pues vamos a verla, a... a pasar un día tranquilo, y pues ya llegué, y pues llegué a... de contra casi cuando iba empezando el partido, y no, pues va... va bien, va reñido en eso que empieza el partido, y mocos que les empiezan a notar, y no le salía nada al equipo de mi amiga, y les empiezan a notar intercepciones, pases de que pues tocan ella y le cae al... al... al otro equipo, no hombre, mi amiga tenía una cara, y pues nos llevamos pesado y nos llevamos bastante bien, pues me dice, ya ves, estás alterando mi vibra, y así, ya vi que le había cambiado la cara, y buta, ¿no? dije, uy, está... ¿cómo se dice? hasta que se la llevé la chingada, y dije, no, mejor de lejitos, y pues llegaron más amigos del... del otro equipo que en el segundo juego iban a tener, y yo dije, no, pues me pongo del otro lado de los del otro equipo contra los que iban, ¿no? porque conocía a varios, entonces pues ya me puse ahí el primer tiempo, y ya este... pero sí, bien enojada, y ya en el segundo tiempo como que ya me acerqué, ¿qué onda? ¿cómo estás? No, pues ya bien, ya... ya se me quitó el enojo, y sí me dijo como que no, es que estaba bien frustrada, no salía nada, me cacharon... pases que no me tenían que cachar, no pude interceptar, que esto, que el otro, no me salió nada, y dijo que así que sí sintió una frustración, y que hubo un momento que casi se ponía a llorar, porque se le veía, porque viene de una semana anterior donde quedó MVP y campeón en una liga, entonces entiendo la frustración de que cuando andas en tu pica, en tu tope, de repente, ¡pum! te llega cubetazo de agua fría, no juegas bien, y yo pues tranquilamente le dije, no, pues no te preocupes, eso le pasa a cualquiera, todos tenemos días que... ¿cómo se dice? que no... que no jugamos bien, por más preparados que estemos, de repente, pues hay algo, hay algo que no cuadró, que no embonó, y pues no salió el día como quisiéramos que hubiera salido, ¿verdad? Entonces le digo, no te preocupes, acuérdate que a veces uno se va... porque ella me platicaba, decía, no, si yo ayer no fui a la fiesta de tu primo, porque tenía mucho trabajo, y no me quería desvelar, etc., para los dos juegos de hoy, que no sé qué, y dice, si hubiera ido y me hubiera desvelado, hubiera jugado mejor, y dices, pues sí, a veces pasa, sí, a mí me ha tocado jugar juegos, que de repente andas bien concentrado, te bañas antes, haces tu caba, la dejas todo bien ordenadito, llegas con tiempo, estás bien preparado, no te... hiciste del baño, fuiste al baño, al momento exacto que tenías que ir, y entras al juego, y es cuando más preparado te sientes, con pinche hueón, malísimo, malísimo, y a veces uno llega bien, llega tarde, llega que, ay, que me faltó esto, llega estresado del trabajo, es que no dormí, es que esto me duele, esto, el otro, o cualquier, cualquier cosa, o es que me ando orinando, tengo que ir rapidito, y ya va a empezar el juego, y así, estos juegos, los juegas bien, entonces, le digo, tú tranquila, y ya como que pues se tranquilizó, estaba tranquilita, y ya, en el segundo juego, pues ya atrapó varios pases, creo que por ahí, hizo una intercepción también, entonces, pues ya, liberó el estrés, y, pues nada, ya por lo menos, estaba en las mejores, condiciones, y ya el domingo, pues el domingo me tocó, como se dice, descansar a mí, mi hermano fue a abrir, el lazo cursal de gigafuentes, y pues ya, lamentablemente, a nuestro empleado, se enfermó, de última hora, ese día, fue, una hora antes, avisó, y pues ni modo, mi hermano le tocó cuidar, el estar en el local, todo el día, y pues ya aproveché, para aventarme, este, un poquito de, de cosas, de cosas que tenía que terminar, de reacciones, dependientes de aquí, de la computadora, luego me iba a poner a, a limpiar, y a, y como yo, mi, mi papá, antes con el pica, pues lo pude agarrar, para, ir a llevar algunas cosas, que quedaban ahí, en, en el local del evento, en el que cerramos, que por cierto, nos llegó una muy buena noticia, entonces, pues ahorita, también se los voy a decir, aproveché para ir por cosas, y llevarlas, al local de la 20 de noviembre, ya para sacar cosas, porque justamente, la semana pasada, o creo que fue, sí, la semana pasada, este, se contactó conmigo, el encargado de la plaza, y me dice, oye, ¿sabes qué, Rafa? Como ya nos comentaste, con anticipación, esto, mucho antes de salir de, ¿cómo se dice? De, de vacaciones, casi, casi empezando junio, me dice, como ya cancelaste, este, porque, vento, lo cerramos a finales de mayo, entonces, yo a principios de junio, ya tenía cancelado, el internet, lo del agua, lo de la luz, o por lo menos, ya me estaba moviendo, ¿no? Entonces, como yo ya le había notificado, oye, ¿sabes qué? Es que, vamos a cerrarlo a finales de mayo, ya no abrimos junio, ni julio, pues, porque, estamos perdiendo, y no queremos seguir pagando, pues, empleado, y todo eso, pues, hagamos el este, o, para ver si había una, ¿cómo se dice? una, este, si, si había oportunidad de que se pague un mes con el, con el depósito, así, ver la manera de, de reducir los, los gastos posibles, ¿no? Entonces, recientemente, la semana pasada, me habla el encargado, y me dice, ¿sabes qué? Como ya tienes todos los servicios, nada más, mándame, este, evidencia, mándame un scan de los servicios que ya tienes, el voucher, de, o el último pago, y así, que ya están cerrados, que ya quitas el nombre de la facturación, para adelantarnos en ese sentido, y, que, nos entregues el local, el día de, el mes de julio, pues, el julio, en julio, que ya esté el local libre, y que, nosotros poder meter, al siguiente arrendatario, ¿no? La siguiente persona que vaya a arrendar, y yo, ah, excelente, perfecto, porque la verdad, es algo que nos conviene, no pagar el mes de, de julio, porque, pues, ya de los servicios, no se va a pagar nada, ya está todo cancelado, pero nada más, lo único que iba a quedar pendiente, iba a ser un mes de renta, ¿no? Y ahora, este adelanto nos va a servir, entonces, afortunadamente, salió bien el plan, en el que, pues, se tomó la decisión de cerrar mucho antes, dos meses antes, ¿por qué? porque así adelantamos, todo el cierre de servicios, para evitar pagarlos, y, nos estamos ahorrando, un mes de renta, de contrato, entonces, se va a firmar, un contrato de, pues, este, terminación pronta, entonces, por ahí, en estos días, voy a ir a, a firmarlo, y, pues, y, pues, sobre todo, que tenemos que dejar, todo libre del, del local, obviamente, en las mejores condiciones posibles, pero, pues, ahí tuvimos que quitar, que los cables de internet, los tubos de luz, este, pues, ya todo lo del equipo, ya les había contado, pues, ya se ubicó, reubicó en las otras sucursales, pero, que las tapitas de luz, que los switches, algunas cosas del baño, entonces, por ahí, también, ya, mi papá y un tío, se encargaron de, como que ya las cositas de, de, de desatornillar, y, sobre todo, porque mi tío tiene herramienta, entonces, ya se encargaron de, de quitar muchas de las cosas, este, y yo ya nada más había dejado listo, como que, tres, cuatro, cinco cajas, para empezar a acomodar, y empezar a, a llevarlas a guardar, a donde deben de ir, entonces, hoy es martes, entonces, yo creo, como por ahí del jueves, ya vamos a, a tener todo listo, para entregar el local el sábado, porque, pues, ya se acerca prácticamente julio, ¿no? ya estamos aquí, les gusta unos, cinco, seis días de que sea julio, entonces, ya para tener todo, en orden, en su lugar, y poder, como se dice, y, y, y poder finiquitar, todo, todo este caso de, de Benton, y, pues, al final de cuentas, el peor, de los casos, pues, tratar de perder, la menor cantidad de dinero posible, y, ahora, vamos a tocar un tema, que salió, una nota, de una carrera, que hubo este fin de semana, de diez kilómetros, donde, pues, participaron, pues, mucha gente de Tijuana, Rosarito, Tecate, porque, pues, una carrera de diez kilómetros, no es tan común en Tijuana, por lo general, hay muchas carreras, pero son de cinco kilómetros, y son, este, pues, un poquito más, este, más accesibles, ¿no? Esta, pues, diez kilómetros, ya es un poquito más, ¿no? Sobre todo, para una persona, que no hace ejercicio, tan constantemente, o que no está preparada, se los digo, porque, pues, si de por sí, cinco kilómetros, puede ser para una persona normal, pesadora, imagínense, diez kilómetros. Entonces, pero hay una, una nota en específico, que se hizo muy, muy, muy viral, en redes, en Facebook, sobre todo, en, en noticias locales, de aquí, de la ciudad de Tijuana, y, pues, resulta ser, que un corredor, de esta carrera, de, de los diez kilómetros, este, o de cinco kilómetros, no me acuerdo si, este, creo que había dos carreras, bueno, una, un corredor, de una de estas carreras, ¿no? Creo que era la de, la de, la de diez kilómetros, o, algo así. El chiste es que, mientras corría, logró percatarse, o logró ver, que un carro, pues, salió de estacionarse, o, o de manejador, o de dar vuelta, y resultó ser, que alcanzó a agarrarle, las patitas, a un perrito, un perrito, de, de calle, o, creo que, para el parecer, se veía que, este, pues, era de calle, pero, como que estaba cuidadito, vamos a decir, no, no de calle, este, maltratado, y así, entonces, él vio que la gente estaba ahí, como que nada más acercándose, y que le trataban de dar agua, y que no sé qué, y, pues, que el perrito, pues, no quería agua, pero, pues, fíjense lo que hizo, ahorita les voy a decir lo que hizo, y vamos a opinar sobre el punto, vamos a ver las dos monedas, lo bueno y lo malo, lo que él hace, él, lo agarra el perrito, se lo pone en la espalda, es decir, sus dos patitas en un hombro, y su otro atrás, dos patitas en, en el otro hombro, y se lo lleva, se lo lleva cargando, y se lleva corriendo el perrito, los últimos tres o cinco kilómetros, se lleva el perrito así en la carrera, cargándola en la espalda y todo, y ya llegó, y que uy, que no sé qué, entonces, deja el perrito, y hasta ahí, ¿no? El detalle es que en las notas, solamente, gran corazón de este titupanense, que tomó un perrito, que había sufrido un accidente, en las patitas, lo habían atropellado, y lo cargó los últimos tres kilómetros, tres kilómetros, lo cargó al perrito, y lo llevó a la meta, consigo mismo, al perrito, incluso hasta le dieron su medalla, de haber terminado la, la carrera, etcétera, ¿no? Y así, y así quedó las notas, esas eran las notas, pero ahora, vamos ahora sí, a opinar, y a una vez, viendo los comentarios, lo que explica la gente, dice, que, en realidad, lo que él hizo él, sí, llegó con el perrito, lo dejó, y vámonos, y se fue, ¿por qué? Porque el perrito no era de él, este, creo que, pues sí, le dieron comer, le dieron comida, le dieron agua, se acercó la gente, y de ahí, al parecer, este joven, pues se desapareció, se fue, y así terminó, y pues mucha gente, las críticas eran las siguientes, ojo, lo criticaban, pero, diciendo, sí, ya tuvo sus 5, 10 minutos de fama, su viralidad, y dejó al perrito, el perrito, sigue abandonado, mucha gente se dio cuenta, que lo dejaron ahí, el perrito, sí, lo atendieron en ese momento, pero, pues de ahí, ya nadie le brindó atención, nadie le brindó nada, o sea, no hubo una indicación, aparte que por ahí, pues muchos se están quejando, de que sí, ustedes dicen, cargó al perrito, 3 kilómetros, pero qué chingados, tenía que haber, movido un perrito, sobre todo atropellado, lastimado, no estaba muy, muy, muy atropellado, sino que solamente estaba lastimado, tenía como, este, lesiones muy superficiales, pero pues, le dolía al perro, y a lo mejor por ahí, pues, un poquito, este, complicado, en las patitas, pero, cargar un perrito, 3 kilómetros, o sea, por qué lo mueves de su lugar, te lo traes acá, y luego, cargando, con el calorón, que ya está haciendo, en Tijuana, imagínense, y aparte, tenerlo, en la espalda, con las patitas, el perro lastimado, uno va trotando, va brincando, va iner, va haciendo inercia, con el movimiento, ustedes no creen, que se pudo haber lastimado, un poco más el perrito, o haya sentido un dolor, haya, haya sido lastimado, haya lastimado un poco más, entonces, también, esa era la polémica, de lo que estaba, de lo que se estaba hablando, de que, oigan, pues, sí, creo que, las intenciones, eran, tampoco para criticar al muchacho, ¿no? A lo mejor, el corazón y las intenciones, eran las mejores del muchacho, ¿no? pero, pues, no era la mejor acción, que se podía haber tomado, sobre todo, porque el muchacho, va en la carrera, y dice, ok, no me puedo detener, porque voy en la carrera, y te llevas un perrito lastimado, o sea, es como que, no tiene caso, imagínense, un perrito chiquito, ahora, póngalo como si fuera, un niño chiquito, imagínense, que el, que el niño, se cayó, se raspó las rodillas, así feo, le están sangrando las rodillas, en vez de atenderlo ahí, al niño, ¿por qué agarrarías al niño, y lo correrías, tres kilómetros, ¿no? A menos de que fuera, una fractura, e incluso así, la fractura, no se recomienda, que se mueva, al, a la persona dañada, entonces, ahora, póngalo ahora, del lado, del, del perrito, ¿qué necesidad había, de tomarlo, y de moverlo, de ubicación, tres kilómetros? Si de por sí, ya habían, decían que ya había gente, ateniéndolo, ahí, pues, o sea, como que tratándolo, de tranquilizar, de darle agua, comida, ¿para qué entras, y lo cargas? Porque lo viste, es lastimado, lo vas a cargar, y lo vas a llevar, o sea, también, vamos a poner este ejemplo, imagínense un homeless, lo ves, lastimado, lo cargas, te lo llevas a, a la cruz roja, y que dice, ¿sabes qué? Es que no podemos atender, al, a la persona, ¿por qué? Porque es homeless, porque está drogada, ¿por qué? Porque ya tiene una infección, ¿por qué? Porque ya vino, y no se quiso dejar este, a ayudar, entonces, ya llevaste a una persona, que a lo mejor, no quería ser atendida, o que se pudo haber atendido, mejor, en un primer lugar, llamando a 911, o cualquier otro, este, o cualquier otro tipo de ayuda, ya lo moviste, entonces, a lo mejor, son ejemplos, muy extremos, a comparación, de lo del perrito, que es algo, más sencillo, vamos a ponerlo, entre comillas, pero siento que, ahora sí, mi opinión, personal, sería, ¿para qué lo mueves? Si el perrito, está lastimado, está dañado, no es tuyo, no sabes de quién es, si es callejero, si no es callejero, ¿para qué lo tomas, para llevártelo, en la espalda, tres kilómetros, están goloteándolo, con el calor de Tijuana, creo que, no debió de haber hecho eso, y pues, en estos momentos, es parte de, una polémica, que hay aquí en Tijuana, pero igual, chismecito, de uno, dos días, y vamos, de ahí ya no he vuelto a ver, este, este, nada, al respecto, y bueno, vamos, o sea, volvemos a lo mismo, la intención, el corazón, es bueno, pero la acción, la ejecución, no fue la adecuada, como también, a veces pasan los accidentes, a personas, a este, a seres humanos, vamos a, vamos a cambiar otro, otro ejemplo, y que es lo primero que dicen, no lo muevas, necesitas a alguien, que cheque, que lo pueda analizar, que pueda dar la atención, los primeros auxilios, adecuadamente, pero, ah, llega esta persona, que tiene toda la intención, de ayudar, que es lo primero que hace, lo mueve, lo zangolotea, lo, se preocupa, está bien, estás preocupado, estás, quieres ayudar, quieres hacer algo, pero, pues, no son las maneras, y es donde uno tiene que aprender, a involucrarse, en ciertas acciones, en ciertas situaciones, porque, a lo mejor, puedes perjudicar, a la otra persona, a la otra, este, ser vivo, al otro animal, e incluso, te puedes perjudicar, a ti mismo, independientemente, hablando de, la exposición, de las redes sociales, ¿no? Sino que también, puedes a lo mejor, ponerte en peligro, a ti mismo, ¿no? Y pasamos a lo siguiente, un tema muy importante, y, pues, les quiero platicar, con mucha seriedad, y con mucho cuidado, que, recientemente, me trataron de hacer extorsión, nada más que, ahora, me gusta platicarles, sobre todo, de estas nuevas formas, de extorsión, y sobre todo, porque es información, ¿no? Si yo les comento esto, y ustedes lo escuchan, pues, vayan y comentenle, este, creo que lo he dicho, varias veces, en este tipo de, de videos que hago, de estas, de donde te hablan, y te tratan de sacar información, vayan y cuéntenles, a sus primos, a sus primas, tíos, tías, a sus abuelitos, sobre todo, a las personas mayores, sobre todo, ¿por qué? Porque, porque recientemente, justamente, el día que iba regresando, de las vacaciones de La Paz, pues, estaba aquí en el cuarto, estábamos viendo series, con mi, estaba viendo series con mi hermano, y me hacen una llamada, y yo así como que, en una llamada, sobre todo, porque tengo el identificador de llamadas, y es spam, y todo eso, no me la marcaba como spam, pero traía la Hada de Guadalajara, entonces, dije, es raro, pero voy a contestar, a veces contesto, porque puede ser, llegar a ser, este, alguien que necesitas una llamada, por ejemplo, recientemente, uno de los papeles que hice, metí en la CESP, era, me llamaron, del licenciado, me llamó, y me dijo, oye, ya está listo tu, tu, como se dice, ya está listo tu, tu documento, y su número salía como spam, como, cuidado, puede ser una llamada de spam, y ya, pero, fíjense la diferencia, este, buenas tardes, salgo con, este, Rafael, ah, sí, este, ah, nomás para avisarle, que ya puede pasar a recoger el documento, a las oficinas, obviamente yo sé que había hecho ese documento, obviamente sé que, ah, pues ya puedo pasar a recoger la parte que él ya me había dicho, y ya había tenido trato directo con él, pero ahora vamos con los, con las, con la siguiente, la de Guadalajara, extraño, bueno, buenas tardes, ah, buenas tardes, este, hablamos de paquetería Amazon, y yo me quedé extrañado, paquetería Amazon, esa nunca lo había escuchado, y ojo, no es tan raro, ¿por qué? porque yo soy una persona que normalmente pide paquetes por Amazon, hace pedidos, compro muy constantemente, por lo menos una vez al mes, pido algo de Amazon, ¿no? ya sea mi hermano, este, cosas que necesiten mis papás, o yo, ¿no? por lo menos una vez al, al, al mes, se pide algo por Amazon, entonces yo dije, ah, paquetería Amazon, ok, este, sí, buenas tardes, este, sí, este, dije, no voy a decir mi nombre, pero dije, sí, ¿qué pasó? no, pues traemos aquí su paquete, nada más que no podemos dar con su domicilio, aquí es donde voy, esto es algo normal, porque de repente sí me llaman, y me llaman de números particulares, que por lo general, es muy raro que hagan eso de llamar por, por números particulares, por lo general lo hacen por la misma aplicación, o te mandan un correo, aún así llaman por números particulares, pero por lo general se presentan de la paquetería, que están entregando, porque no es paquetería Amazon, es paquetería a DHL, paquetería, este, express no sé qué, este, DHL, lo que sea, ¿no? el nombre de la paquetería, hola, buenas tardes, habla paquetería tal, este, traigo su pedido de Amazon para entregar, no encuentro el domicilio, pero no te piden nada de información, solamente te dicen, estoy de paquetería tal, traigo un pedido, para la dirección tal, no encuentro la ubicación, me puedes, este, indicar la ubicación, y ya, no te piden nombre, no te piden nada, ¿no? Entonces esta, esta persona habla, ¿no? pues, no, pues paquetería Amazon, y que no sé qué, este, no podemos dar con su, este, con su domicilio, para esto, pues yo no dije nombre, no dije dirección, no dije nada, y yo me quedé así como que, este, oiga, pero no he hecho un, ¿cómo se dice? No he hecho un pedido recientemente por, por Amazon, de, y dije, de hecho, vengo regresando de vacaciones, y me dice, ah, es que tenemos aquí de información, como de referencia, tenemos el correo, culanito de tal, y dije, ah, cabrón, ese es mi correo, dio uno de, de, de mis correos, este, personales, que también, no me hace más extraño, cuando les digan, este, nombre, correo, número de teléfono, esta información, es muy general, mucha gente, muchas empresas, pueden obtener esa información, fácilmente, de referencias, de diferentes cosas, ¿no? entonces, este, ya me dice, no, pues es que, yo no pedí nada, no, mira, es que si gustas, te puedo mandar la información, por WhatsApp, para que recibes, recibas tu paquete, y yo dije, no, gracias, y colgué, entonces, obviamente, digo, si fuera una persona, en verdad, de Amazon, hubiera llamado nuevamente, o hubiera mandado, la información, mi número de teléfono, ya lo tiene, porque no mandó, la información directamente, WhatsApp, oye, estoy en esta ubicación, blablabla, parte que, pues nunca se presentó, nunca dijo, de qué par, qué tenía, dijo que era de Amazon, y que tenía de referencia, mi correo, es más, también cuidado, si no les da, la dirección, a la que se supone, que están mandando, pues, con razón, solamente quieren, sacar información, y se los comento, para que, tengan mucho cuidado, al recibir llamadas, de números, no desconocidos, este, desconocidos, números que no conozcan, tengan cuidado, uno, nunca digan su nombre, dos, nunca digan su dirección, tres, nunca digan nombres, de otras personas, este, ahora sí que, ustedes no tienen, que proporcionar, información, si la persona, sea de cualquier compañía, de la que sea, te llaman, ellos, ya tienen, tu información, solamente, tienen que, confirmarla, que están hablando, con esa persona, y tomen de referencia, las llamadas, de los bancos, de las, este, de telefonías, buenas tardes, hablo con, pulanito de tal, si, él habla, ok, una vez teniendo el nombre, ya viene, ahora sí, el diálogo, de promoción, el diálogo, del por qué, te están hablando, si después, de que tú das el nombre, este, ellos te confirman, tu nombre, tú dices, ah, sí, habla él, te dan el diálogo, adelante, no está pasando nada, nada más, hay que tener cuidado, qué tipo de información, te va a pedir, no, pero si es una persona, que llama para, para extorsionar, si no te dice el nombre, no se lo des, o a quien, a quien busca, no, pues, al encargado de la línea, soy yo, ah, cuál es su nombre, porque le tengo que dar mi nombre, así de sencillo, si ellos, no confirman tu nombre, no tienen una referencia, de algo, al donde están llamando, no tienen por qué hacerle caso, les pongo de ejemplo, ahora recientemente, los locales, pues, tienen número de teléfono, que, uno, rara vez se usa el número de teléfono, ya todo es por Facebook, por Instagram, todo ese tipo de cosas, entonces, rara vez se llama por teléfono, pero, ¿qué es lo que también hacen los extorsionadores? Es que hablan, y a mí me gusta contestar, para saber, qué es lo que están diciendo, oye, que habla el licenciado fulanito, que tienen que depositar, tantos miles de pesos, mil pesos, dos mil, tres mil pesos, por, por esto del SAT, y que estamos atrasados, y que no sé qué, les voy a mandar el número de cuenta, para que puedan hacer la transferencia, al SAT, obviamente mentiras, también, hablan, diciendo que son de la plaza, la plaza tiene contacto directo conmigo, no tiene el número de teléfono del local, entonces, hablan y de repente dicen, no, pues, este, ah, buena, este, hablamos de la plaza, pulanita de tal, ¿no? Donde está cada uno de los locales, ¿no? De la administración, para comentarles que tienen audio de renta, y pues que tienen que pagar, ah, sí, ¿cómo que? No, pues, si se acaba de pagar, no, pues, es que al parecer, hubo lo mal, se necesita que nos quede, ah, ok, está bien, pues, y le cuelgan, entonces, nomás, les quería comentar esta situación, para que tengan cuidado, y pues, compartan esta información, con las personas, que más vulnerables, piensen que sean, ¿no? Porque a una persona, le pueden sacar una información, si, hacen algún comentario, mencionan algún nombre similar, entonces, tengan mucho cuidado, en la información, que proporcionan, sobre todo, en llamadas telefónicas, este, y sobre todo, si son mensajes, que les mandan links, no les den click, hasta los links, hasta asegurarse, que sea, este, seguro, y que sea de la persona, sobre todo, en correos, y en mensajes, pero bueno, este, si quieren saber, un poquito más de esto, quieren, tienen dudas, sobre esto, del, del, de cómo pueden hacer, estapas, o fraudes, o, o tratar de extorsionar, por teléfono, por llamada, por, por redes sociales, dejen su comentario, dejen su pregunta, aquí en la parte de abajo, para poderlos ayudar, más específicamente, de sus dudas, de cualquier cosita, y, este, y nada, yo creo, hasta aquí vamos a dejar, el podcast el día de hoy, un podcast cortito, que yo creo que los voy a empezar, a estar haciendo, de esta, longitud, mínimo, si no, nos vamos con ahorita, porque ahora, lo vamos a estar haciendo, aquí, en el cuarto televisión, de mi casa, sobre todo, por lo que les comentaba, en el podcast pasado, de, sobre todo, por tiempos, el, 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 el estarme trasladando, de un local a otro, y todo eso, entonces, para hacerlo, más cómodo aquí, desde la comodidad, de, de mi casa, ¿no? Entonces, es todo, es todo por mi parte, espero que les haya gustado, este primer podcast, de 30 minutos, ya saben, yo soy Rafael, el gemelo malo, y espero que les haya gustado, esta emisión, nos vemos la siguiente, la siguiente semana, con un episodio más, después del episodio número 28, nos estamos bien.